Música Para Metro Televisión, el canal del municipio de Villa Rosario y Los Patios Estamos con el comandante del cuerpo bombero voluntario de Villa Rosario El teniente José Torres Bienvenido a nuestro informativo Y hablemos de esa gran actividad recreativa, cultural Que tiene usted hoy organizada aquí en el cuerpo bomberos Con la participación de la gobernación de Norte, Santander y otras entidades Bienvenido Muy buenas tardes, agradeciendo nuevamente el canal que siempre nos apoya en este tipo de actividades En el día de hoy estamos realizando una actividad con Fundespron Es un tema de niños que ellos trabajan del municipio de Villa Rosario Y nos pidieron el apoyo para intervención de la parte de liderazgo, la parte de ayudas Entonces estamos trabajando temas de prevención de riesgo en las viviendas Y tocamos hoy este tipo de actividades También ofrecimos algo de recreación Trabajos en equipo Y lo que tiene que ver también con temas de pintucaritas Que se contó con el apoyo del personal del día de hoy Bueno, del cuerpo bomberos ofreciéndole servicios a la comunidad ¿Cómo es esta actividad con estos jóvenes, con estos niños? Claro, la razón de ser del cuerpo bomberos voluntarios de Villa Rosario Es a la comunidad Nosotros le debemos a la comunidad Y es una forma de nosotros aportar también Nuestro granito de arena para estos grandes líderes que van a ser del futuro Vemos a esta entidad haciéndole mucha dinámica, mucha actividad Y especialmente en este espacio que tiene aquí el cuerpo bomberos Que ustedes lo están aprovechando Sí, claro, lo tenemos que aprovechar al máximo Pues a pesar de que no cumpla con las condiciones de seguridad al 100% Pero estamos tratando de ofrecer un espacio seguro para ellos también Entonces es una forma de contribuir nuevamente a nuestra comunidad Que es la que nos apoya Bueno, también tenemos entendido que hay personas inescrupulosas Que están vendiendo bonos o rifas a nombre del cuerpo bomberos de Villa Rosario Sí, ustedes nos están presentando inconvenientes Que se están presentando vendedores de bonos Y a la vez están estafando a nuestra comunidad rosariense A la parte comercial Entonces les están haciendo, solicitándoles, exigiéndoles donación Incluso temas de seguridad Entonces acudimos a la comunidad que denuncie en este tipo de casos Nuestro personal que está debidamente uniformado Y en vehículos institucionales Son los únicos personales autorizados de acercarse a los establecimientos comerciales Y de igual forma nosotros lo hacemos de paso a paso Según la normatividad que el cliente es el que tiene que venir a nuestra institución Con el fin de evitarnos reducir este tipo de eventualidad de estafa Para la comunidad rosariense Bueno, hay que aprovechar también la línea de la Policía Nacional Para que la gente denuncie estas situaciones Y la gente no salga estafada por parte de una supuesta rifa O bonos que están vendiendo a nombre del cuerpo de bomberos voluntarios de Villa Rosario Sí, claro, pedimos desencarecidamente las autoridades competentes de nuestro municipio En cual forma este caso lo vamos a volver a denunciar Ante la Secretaría de Gobierno y Ante la Policía Para que ellos tengan en cuenta esta situación En nuestro municipio el cuerpo de bomberos voluntarios de Villa Rosario No solicita donaciones y no está realizando tampoco ningún tipo de bonos Ni ventas de exigencia de ningún otro requerimiento Entonces acudimos a la comunidad que nos apoye para evitar Y evitar de caer en este tipo de estafa con la comunidad Sobre todo que ustedes estos servicios lo ofrecen directamente Aquí en la estación de cuerpo bomberos voluntarios de Villa Rosario Sí, claro, los servicios de prevención de riesgo Y la parte de inspecciones nosotros lo ofrecemos directamente Durante nuestras instalaciones no se requieren intermediarios Entonces nuestros números telefónicos, cualquier cosa en la parte de administración Al 5700-558 pueden pedir cualquier tipo de información Pueden confirmar también la visita de nuestros inspectores al sitio Entonces repito el número telefónico 5700-558 Y el número telefónico de emergencia 5700-0721 Bueno, esperamos que continúen haciendo estas actividades recreativas, culturales En pro de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores Para beneficio de toda la comunidad Claro, aquí estaremos siempre disponibles para nuestra comunidad Nuestra querida comunidad rosariense Dispuesto a brindarles nuestro apoyo de una forma de agradecimiento Y reiteramos que gracias a nuestro municipio Gracias a nuestra comunidad La razón de ser del cuerpo de bomberos voluntarios